Misael Maybeche y Lea Gaurier hace más de un año salieron sin rumbo desconocido de la ciudad de Francia para viajar al continente americano. Específicamente se centraron en el país de Guatemala para visitar el departamento de San Marcos. Lo curioso de sus viajes es que siempre lo han hecho con pocos recursos económicos. Y viajé mucho en toda América Latina, de América a Argentina durante un año y viajé con 25 quetzales en un día. Y este país, Guatemala, es muy bonita para nosotros. Sí, ayer vamos en Tarramulco. Sí, es muy bonita. Pero la naturaleza y el volcano es muy, muy bonito. Sí, pero es difícil de dormir en el alto porque es muy frío. Sí, nosotros vamos a dormir con la casa de campaña, pero es muy alto y es imposible de dormir porque es más frío. Sí, sí. Los turistas franceses esperan visitar la laguna de Xicabal y Panajachel, ya que son uno de los atractivos turísticos de Guatemala. Laguna de Xicabaral, sí, un volcán con en el centro un lago. Yo pienso que vamos a bañarse un poco, visitar. Sí, y después nosotros ir a la laguna de Atlitán y después en la capital de Guatemala. Sí, y ahora con mi amigo vamos a comer una especialidad de aquí, el atol. San Marcos es muy grande y hay mucha buena arquitectura y la gente me ayuda mucho, es bueno, es tranquilo y es bueno. Misael y Lea hacen la invitación a jóvenes para que se atrevan a viajar, sin importar si cuentan con recursos económicos o no, ya que siempre en todo el mundo existen más personas buenas.